hola dice Ana Cristina hola yo soy Dana y bueno ya estamos en el capítulo número 10 de la segunda temporada de vis a vis ya estamos casi en el final y la forma que quedó en el último capítulo yo creo que ya se está empezando como que ya empiezan las últimas fases pues creemos nosotros totalmente ya que terminó con Susana apuñalando a su esposa con un bolígrafo salvajemente que loco si ya que Sulema ya se le metió en la cabeza pues ya como que la manipuló como que ahora Sulema es la jefe o la guía de Susana por decirlo así y después Sulema traicionó a Macarena por lo del dinero y está el pobre Román está ahí guindado con con su mano atrapada y eso nos tiene muy preocupadas por Román por el pobre Román porque hasta ahora ya hemos perdido demasiados miembros de la familia de este reino y demasiado continuos es como que nos ha pegado muy fuerte déjenos tranquilos y no sé cómo Macarena es la única que no ha salido gravemente herida en esta serie cuando ella es la menos cool y menos ¿cómo se dice? pilas de los ferreros no yo creo que sí es pila yo sí creo que es pila pero yo creo que Román es más pila bueno pero nada estoy emocionada por ver qué pasa en este ah también Sule tuvo su vis-a-vis con su señor entonces eso nos alegra mucho como ese romance así sí se le ve bastante feliz esperamos que esto quede feliz porque sabemos que que vis-a-vis es esa de ese tipo de seres que agarra algo feliz y lo y ya te gustaba esa pareja pues mira ya no están juntos pues fíjate que este hombre en realidad era un asesino que mató a todos no nos hagan eso déjenlos tranquilos y disfrutaron un poquito de amor hablando de amor Maca rompió con Rizos que a nosotros nos alegra especialmente porque también se dio se sintió como un momento donde ella se estaba poniendo clara con ella misma también exacto siendo honesta con ella exacto pero Rizos dijo que no iba a dejar que la dejaran exacto así que ahí veremos pero bueno vamos a ver este en 1,2,3 no bueno los chismos en realidad es que es más difícil de saber por qué está para hacer que abres es difícil decíselo por favor que no lo haré más voy a ser buena y me perdonará no lo duches más con el sueño vamos a ver la cuestión señorita Ferreiro es que para la defensa de un caso de asesinato ya que incurre usted en alevosía al considerar el juez que la víctima estaba indefensa cualquier bufete exige una provisión de fondos muy alta ya pero es que no pueden considerar a este tipo como si fuera inocente exacto yo no voy a permitir que un bellizón se marchice en la cárcel mejor te quedas en la cárcel Macarena literatura, lengua castellana, lengua se me va muy bien le ponía céntrate, tercer grado tercer grado, tercer grado, tercer grado Rizos no vaya a perder tu consumida la verdad es que yo siento pero Castillo debería también ayudar y esas cosas es decir mira este es un terrorista exacto yo debería ayudar con este salido lo único que vas a conseguir es estar el doble entre alejar lo único que tenemos son 3.911 fichas de sus clientes trataba desde toros a mascotas pasando por caballos no tenemos tiempo para hablar con todos además algunos de ellos han fallecido ¿y en qué situación puede encontrarse ahora la niña? si tiene las tres botellas de agua que se desprenden del tique del supermercado según los médicos estamos en su última semana de vida si quieres torturarla te la llevas a tu confisaría coges un listín telefónico y haces que te confise lo que quieras pero Cruz del Sur no va a estar involucrado en un caso de abusos Sandoval quiero que estés presente en todos los interrogatorios y que veres por la integridad física de esa presa buenas tardes el guardián de la ética y de la moral ataca de nuevo va a tratar de tomarse el agua no, vaya no, vaya no, vaya es que no vienes a ver señoras que estoy hablando de algo serio estoy hablando de hacer esto de despelotarnos y ganar la pasta pero es que esto es un cuerpo de bomberos y no la van a deputas y John Kike somos nosotros yo no sé si tengo el cuerpo que sí, que sí tienes el cuerpo Tere que además a ti lo que te viene bien ahora es entretenerte, echarte unas risas y nos vamos a reír Antonia estoy proponiendo hacer un calendario de desnudos para sacar pasta y poder pagarle un abogado a Marta pues ya estáis levantando el campamento porque esto es una patochada que no vamos a consentir que no vais a consentir el que que no vais a consentir que las presas tengan libertad de expresión y Antonia tenía un pecho fuera ahí lo lleva al palacio para que te haga una pajilla no voy a probar ningún calendario seguro que dijiste lo de los abusos sexuales por algo, ¿verdad? tú no te inventas las cosas me lo dijo la policía la policía ahora sí se va a regalar esto la teniente Lorenzo no recuerdo la comisaría la teniente es una amiga de Zulema pero yo no sé nada mal pregúnteselo a mi marido yo no sé nada mal le van a decir yo no sé si es bueno que le diga o mejor ¿por qué no le sacas el bolígrafo de la garganta? y lo apuntas en un papel wow, yo pensaba que no iban a hacer esto yo tampoco yo no sé si esto es buena idea yo también creo que no fue buena idea ¿qué pasa? que la rubia ya no te vale tan amiguita es que erais ¿qué ha pasado? te ha perdido el dinero te estoy hablando de algo mucho más importante y más valioso que el dinero de verdad algo que puede cambiar las cosas las investigaciones los informes periciales archivar causas doblegar jueces algo que tú y yo necesitamos borrales, pasa le habrás dado las gracias a la Rizos por haberse jugado el tercer grado por ti y no, eso se merece pero un buen lametón de coño ¿cómo? sí, sí y aquí mi prima y yo entre otras cosas compartimos abogado y me acaba de decir que está a puntito de conseguir el tercer grado si se porta bien, claro ole tú sí, es verdad ¿y qué? pues que se acabó el calendario ¿por qué? porque no te vas a jugar el tercer grado por mí Rizos, ¿qué no? ¿qué dices? ¿qué quieres? ¿cuál es tu plan? ¿quedarte sentada esperando a que te jodan? ¿cuál es tu fantasía? mira, eres muy libre de quedarte ahí sentada con los bracitos cruzados como una lerda pero yo también soy libre de intentar que no te pases aquí 12 años de tu vida ¿cómo estás hoy, reina? maravillosamente bien me he levantado con la ópera de Carmen de Bisset en la cabeza yo también me he levantado con la tarjeta de Sarai no tengo nada que ocultar, Fabio los teléfonos están en el registro y además y sobre todo sabes que me encanta colaborar claro, va a atender Macarena no, y ni siquiera necesita llamar porque lo pone en su teléfono y le sale ajá a llamarle va a sonar algo a menos que esté llamando específicamente a Macarena no, no sé ¿se acordó del número que le dijo? suele es más guau con memoria pues preguntarme por qué coño te has hecho pasar por una teniente de policía joder mira Macarena lo único que sé es que cada decisión que tomas lo hace todo mucho más difícil es verdad es verdad yo estoy totalmente de acuerdo es que se te de ese puto móvil antes de que llegue la orden judicial para rastrearlo casi toda la infancia la pasé con Karim digamos mi tío y mejor sobre todo donde estaba mi madre la madre del cordero madre no hay más que una el hombre no ¿quién me va a venir a ver a mí? no me ha venido nunca a ver nadie mi novio cuando estaba y ahora nadie ¿qué pasa? ¿no le vas a coger el teléfono a mi mujer? no, bueno luego la llamas es que hemos quedado a tomar algo de hecho ya nos hemos visto dos o tres veces más es que estaba muy tocada y necesitaba desahogarse ¿qué te pones nervioso como si te gustara a mi ex mujer? pues pues no no le va a darse o sí ¿qué pasa? aquí lo único que no le gusta a tu mujer es a ti es verdad es cierto pero fair enough sí yo creo que el palacio podría ser una buena persona sí yo también pues si te gusta deberías decírselo ¿sabes? yo ya no tengo nada con ella y prefiero que rehaga su vida contigo a que lo haga con cualquier piernas bueno te he hecho la bendición ¿qué más quieres? tomarte unas plantas con ella echarla luego la acompañas al portal yo ya soy un cadáver Fabio ni siquiera creo que me dejen concluir este caso ¿pero qué dices? si sacas esa niña del agujero todo lo demás da igual no, ya no las cagadas de la policía van al peso y siempre hay algún hijoputa en asuntos internos que piensa que tú eres el delincuente porque ya no te acuerdas de cómo va esto y esta es la primera parte de nuestra reacción al capítulo número 10 de la segunda temporada de Visas así que recuerda buscar la segunda parte de esta reacción en nuestro canal y si nos sigues en Patreon puedes ver contenido exclusivo de esta serie chao bye